Esta película refleja el espíritu y significado histórico de las narraciones de la Biblia, aunque se han tomado algunas licencias dramáticas. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12 En el principio Estás con nosotros, Señor. ¡Gracias! 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 Aquí no hay agua Alcanzará para hoy, descansaremos Mi pueblo tiene hambre, tío Hay que repartar el agua por igual Como tú mandes Hay descontento entre nuestro pueblo también Habla la verdad, esposo Diles que enciendan el fuego para la comida Haz lo que dice, Eliazar Todos ustedes, escúchenme Saben lo que Dios ha ordenado Pero no lo conocen Estos ídolos es lo que conocen ¿Quién hizo la tierra en que se asientan? ¿Quién las rocas? ¿El cielo? ¿Esto? ¿Esto de asilla? ¡No! ¡Fue Dios! ¡El único! ¡El Dios verdadero! ¿Les cuento la historia? ¡Sí, cuéntala! Cierren los ojos En el principio No había nada Solo tinieblas Y Dios dijo ¡Que se haga la luz! Y Dios separó la luz de las tinieblas Y a la luz le llamó día Y a las tinieblas Llamó noche Eso fue el primer día El segundo día Dios dijo ¡Que haya firmamento en medio de las aguas! ¡Que se separen las aguas de las aguas! Y Dios llamó al firmamento cielo El tercer día Dios dijo ¡Que las aguas se junten todas! ¡Y que lo seco aparezca! ¡Y así fue! Llamó Dios a lo seco tierra Y a la reunión de las aguas juntas Las llamó mares Dios vio que era bueno Y Dios dijo Produzca la tierra y hierba verde Y hierba que de semilla Y árbol de fruto de todo género El cuarto día Dios dijo ¡Que haya lumbreras en el cielo! ¡Para alumbrar la tierra! ¡Que sirvan de señales! ¡A estaciones, días y años! El quinto día Dios dijo ¡Que las aguas produzcan seres vivientes! Y Dios las bendijo diciendo ¡Cresced y multiplicados! ¡Y llenad los mares y la tierra! Y el sexto día Dios dijo ¡Hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza! Y así lo hizo Y Dios vio todo lo que había hecho Y vio Dios que todo era bueno Y así fueron hechos los cielos y la tierra Y todas las multitudes de seres vivientes Y el séptimo día Dios reposó Y Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y el hombre Era Adán Y Dios tomó una de las costillas de Adán Y con ella hizo una mujer Y es por eso Que un hombre deja a su padre y su madre Y se une a una mujer Y se unen como una sola carne Adán llamó a la mujer Eva Dios hizo un huerto para ellos en Edén En Oriente Estaban desnudos Y no se avergonzaban Y en el centro del Edén El árbol del conocimiento Conocimiento del bien Y del mal Y Dios dijo a Adán De todo árbol del huerto podrás comer Salvo uno El del conocimiento Su fruto está prohibido para ti Si lo comes Morirás De todas las criaturas del huerto La serpiente era la más astuta La serpiente tentó a Eva Come el fruto del árbol del conocimiento No morirás Se abrirán vuestros ojos Y seréis como el mismo Dios Sabiendo el bien y el mal La serpiente tentó a Eva Eva comió el fruto Y también se lo dio a Adán Y sus ojos se abrieron Y entendieron su desnudez Y sintieron vergüenza Y trataron de esconderse de Dios Pero ¿cómo podrían esconderse? Los encontró Les dio ropa que vestir Supo lo que la serpiente había hecho Dios maldijo a la serpiente Diciendo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás En cuanto a Adán y Eva Lo sacó del huerto del Edén Así fue como el mal vino al mundo Y Caín, el hijo de Adán Mató a su hermano Abel Todos ustedes son descendientes Del primer hombre, Adán Yo, Abraham Desciendo de su hijo, Zed Y de Noé Que construyó el arca Que flotó en las aguas del diluvio Que Dios envió en la antigüedad Él los hizo ¿Saben lo que Dios me ha ordenado? Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré Busca mis mandamientos Para que puedas vivir en esta tierra En rectitud y en paz Te bendeciré Y haré tu nombre grande Para que seas un ejemplo Y una bendición para el pueblo Bendeciré a los que te bendigan Maldeciré a los que te maldigan En ti, todas las familias de la tierra Serán benditas Yo creo en la voz de Dios Yo sigo sus mandatos ¿Ustedes creen en Dios? Yo creo en Dios Busca tus propios pastos ¿Qué es lo que dices? Busca tus propios pastos No tienes derecho aquí Tengo el mismo derecho que tú Mi maestro y el tuyo son iguales Lot, ¿igual a Abraham? Creo que no Llegará el tiempo En que mi maestro será más grande que el tuyo Abraham es un impostor Ten cuidado, Rabán ¿Sabes lo que dice? Que no hay tierra Que no hay Dios El anciano está loco Ven a ser Él te insultó Esta no es la manera Perdidos ¿Qué podemos hacer? Rabán habló con verdad, esposo ¿En dónde está la tierra que nos prometió? ¡Sobrino! Dios ha sido bueno desde que vinimos Nuestros rebaños han aumentado Pero como no hay pastos bastantes Han empezado las luchas entre tu pueblo y el mío Que no haya altercado entre nosotros, Lot Eres mi sangre y te amo como a un hijo Ha llegado el tiempo de separarnos Elige tu primero de toda esta tierra Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha Si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda Mi señor Me afligé tanto No había opción Si te hubiera dado un hijo No lo sentirías como lo sientes No temas, Abraham Estoy contigo Tu recompensa será grande ¿Qué me dará, señor? No tengo hijos No los tendré Cuando muera, todo lo que tengo pasará extraños Ve arriba Cuenta las estrellas si puedes Nadie puede contarlas De la misma forma, nadie podrá contar el número de tus descendientes Nada que tengas pasará a extraños El heredero de tu casa Será tu hijo Mi propio hijo ¿Tú lo crees? Sí Yo creo en ti Sabes bien que no puedo darte hijos ¿Quieres decir que debo tomar concubina? Muchos hombres tienen concubinas Es la costumbre No la mía No Nunca quise a otra mujer después de ti Hablas tonterías Yo creo en el señor Yo creo que nos bendecirá con un hijo ¿Cómo? ¿Cómo? A menos que tomes a otra esposa Sara, te amo a ti Nunca tomaré otra esposa Debes Si la promesa del señor debe ser cumplida Todo lo que siempre quise fue darte hijos Yo lo sé Sé la pena que ha sido para ti Pero Sara Nunca dejaré de amarte Palabras Verdaderas Yo nunca tomaré otra esposa Entonces no entiendo Tampoco yo Pero yo creo No 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 ¿Es joven y fuerte? ¿Te daría un hijo sano? ¿De qué hablas, mujer? Es muy bella también. ¿Agar? ¿No crees que es bella? Es tu sirvienta. Ella es egipcia. Hablas tonterías. ¿Y eso qué importa? Toma a mi sirvienta. Y no permitas que la promesa de Dios no se cumpla. Por ella continuará tu línea hereditaria. ¿Te ofrezco esto y me llamas loca? Debes tener un hijo. Puedo verlo ahora. Ve con ella. Esta noche. Gracias. Hola. Seis piezas ¿Seis piezas? Diez es mi precio El tuyo, más no el mío Siete Diez ¿De nuevo osas contestarme? Sí, contesto ¡Silencio! No haré silencio ¿Harás lo que te ordene o qué? ¿Me golpearás con el hijo de tu esposo en mi vientre? ¿Qué es esto? Sacrifico mi honor en bien tuyo Y que recibo a cambio Lo hace su trabajo Cuando le doy órdenes me contesta con insolencias ¡Ya es suficiente! El trabajo es muy duro, tengo un niño Mi esposa es mi esposa Y tú eres su sirviente Le debes obediencia Agar 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 Ocho Le daré ocho Diez No, 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 no Agar, no tengas miedo Agar, regresa, parirás un varón, lo llamarás Ismaela, será un cazador, su mano estará contra todos los hombres, y las de todos los hombres estarán contra él. ¡Puja! 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 ¿Tienes un hijo? Dios me escuchó. ¡Se llamará Ismael! ¡Suscríbete al canal! Sara, prepara comida, rápido. ¿Quiénes son? ¿Dónde está tu esposa? Ahí, en la tienda. Ella tendrá un hijo. ¿Un hijo? ¿Sí? ¿Por qué se rió cuando dije que tendría un hijo? Yo no reí. ¿Hay algún milagro tan grande que el señor no pueda realizar? ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quiere pasar? Ahí. ¿Puedes sentirlo? Ahí está de nuevo. Es tu imaginación. ¿Qué? ¿Cómo puedes bromear con una cosa así? Porque casi no puedo creerlo. ¡Puje, mi señora! ¡Puje! 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 Un hijo. ¡Tengo un hijo! ¡Un hijo! ¡Se llamará Isaac! ¡Tu Dios me ha devuelto la risa! Todos los que sepan de esto reirán conmigo. Habrá un milagro tan grande que el Señor no lo realice. ¡Ismael! ¡Quítate! ¡Quítate, te digo! ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho? ¡Llévate a tu hijo de aquí! Ama a tu hijo como hermanos que son. ¿Hermano? Son hermanos. Pero tú estás llena de odio. ¿Odio hacia mí? ¿Odio hacia mi hijo? ¡Largo! No decimos nada en contra de ti. No hacemos nada contra ti. ¡Tú nos odias! ¡Vete de mi vista! ¡Vete! ¡Vete ahora! Vamos. Vamos. Vamos, Ismael. Deshazte de esa esclava y de su hijo cazador. Porque el hijo de esa esclava nunca compartirá la herencia con mi hijo. No soporto verla o a su hijo. No lo soportaré más. ¿Qué dices? ¿A dónde debo ir? Agar. La mano del Señor ha estado en esto desde el principio. ¿Pero a dónde iré? ¿Cómo vamos a vivir? Tú tendrás todo lo necesario. Él es tu hijo. Todo es obra del Señor. Debes creerlo. Pones a Isaac antes que a Ismael. Eso es lo que creo. ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Aquí estoy! Toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ve a un lugar que te mostraré y ofrécelo ahí como ofrenda ardiente. ¡A mi hijo! Sí, tu hijo. ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es perfecto. No tiene manchas. Regrésalo al rebaño. Yo no lo entiendo. ¿Estás listo, hijo? Sí, padre. Pero si no llevas a un cordero, ¿cómo harás la ofrenda ardiente? Dios proveerá. Adiós, madre. Dios vaya contigo, hijo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Ese lugar, ¿cómo haremos la ofrenda ardiente, padre, sin un cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo. Tú adelántate, deshigo. Esperen aquí, mi hijo y yo oraremos y regresaremos. ¡Gracias! Ya está hecho. Debes atarme, padre, por si mi coraje falla. ¡Gracias! Padre, hazlo. ¡Gracias! 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 No, no. No, no. Por cuanto darías a Dios lo que te es más preciado, tu único hijo. Vuélvete ahora y verás un sacrificio agradable a Dios. No, no. ¿Por qué no viene Isaac? Vendrá. Dame un sorbo de agua. ¿Sabe dulce? Ha sido una larga jornada juntos. Y solo una vez, sentí enojo contra ti. Lo sé. ¿Lo habrías matado? Sí, por cierto. ¿Nuestro único hijo? Sí. Yo estaba llena de ira contra Dios. Lo odiaba. Ya lo dije. Me siento liviana. ¿Podrá perdonarme? ¿Cómo lo dudas? Lo conoces. De una forma que nunca pude. ¿Cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos conocerlo? Pero conocerlo es la misión que él nos impuso. Buscar siempre su ley. Encontrarla. Encontrarla. Solo así viviremos como él quiere que vivamos. Solo entonces podremos... Ser un ejemplo y bendición para el pueblo. ¿Tú lo has hecho, esposo? No. Lo que he hecho es solo el principio. El lapso de vida de un hombre es muy corto. Será nuestro hijo. Y sus hijos. Y las generaciones que sigan. son los que cumpliten el trabajo. Isaac, hijo mío. Es hora. Abre la tienda, ¿quieres, esposo? Qué bueno es... ver el día. No se consolará. Debe tomar esposa. Y no de entre las mujeres hititas. De su propia sangre. Irás a Arán. Voy a cuidarlo bien. No me entendiste. Tú irás solo. Isaac se quedará aquí. Pero ¿cómo puede un sirviente elegir una esposa para el hijo de mi amo? El señor hará la elección, Eliezer. El señor hará la elección. Y si cayera en algún grave peligro... Padre, es... Es un largo camino. Sí. Quiero saber... ¿Será hermosa? Espero que sí. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Un, dos, tres. La paz sea con ustedes. Tuve un largo camino hoy. Tengo sed. Puedo tomar agua. Aquí hay agua, señor. Gracias. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Hija de Betuel. Mis camellos también tienen sed. Traedlos. Les daré agua. Mi nombre es Labán. Tu amo Abraham es de nuestra sangre. Mi abuelo era su hermano, Najo. Entonces el señor ha guiado bien mi camino. Antes de llegar al pozo, me detuve un poco a orar. Vi a las mujeres sacando agua. Le dije al señor, les pediré a ellas un sorbo. Pero ellas, sospechando de los extraños, se rehusarán. Pero si acaso hay una que me ofrece, entonces ella será la elegida. Y para asegurarme, permite que también le ofrezca a mis camellos. Rebeca lo hizo así. Y también es familia de mi amo. Señor, ¿puedo llevar a Rebeca conmigo para desposarse con Isaac? ¿Qué tonto soy? He aquí regalos de mi amo para la familia de la novia de Isaac. ¿Es él, Isaac? Sí. No, 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 no. ¿Te ha dicho cómo llegó a elegirme? Sí, lo hizo. Fue tan extraño. Todo debe ser extraño para ti. Lo es, un poco. ¿Solo un poco? Todo es muy extraño. Pero creo que es la voluntad de Dios. ¿Lo crees? No creo. ¡Gracias! Me has dado tanto en mi vida, padre. Mucho. Pero nunca, nunca un gozo como este. ¿Te agrada tu esposa? ¿Agradarme? ¿Cómo? La amo con todo mi ser, padre. Qué bien, hijo mío. Descansemos un momento. Es una hermosa joven. Ella tiene sabiduría, padre. Sabe tantas cosas que yo ignoro. Sabiduría y conocimiento, como los que los de la ciudad adquieren, son diferentes cosas, hijo mío. Espero que tenga buen corazón. Padre, tiene el mejor corazón. Padre. 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 ¡Eliazar! ¡Eliazar, pronto! La pasea contigo, Ismael. Hermano. Tenemos el mismo padre. Hermanos. No puede haber enemistad. Entra. Escúchenme, hijos míos. Esto es lo que el Señor me dijo a mí. Lo guardé en mi corazón hasta ahora. Mi pueblo irá. Mi pueblo irá de esta tierra a otra. Serán cautivos. Sufrirán. Y después de la cuarta generación, regresarán. y el Señor les dará la tierra. Tomen mis manos. Recuerden la gran misión que el Señor me entregó cuando me ordenó salir de Arán. Buscar la ley. Ser ejemplo y bendición. ¿A quién bendecirás, padre? ¿A Isaac o a mí? ¿Por qué debo poner a Isaac sobre ti? ¿O a ti sobre Isaac? Sus sendas estarán separadas. Y muy diferentes. Mi bendición es para todo mi pueblo. Nos iba en esta bendición. Que el Señor les dé el rocío del cielo y las riquezas de la tierra y grano y vino abundantes. No, no, no. No, 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 no. Isaac, la vara de papá. Y Rebeca concibió, había gemelos en su vientre, e Isaac tenía 60 años cuando nacieron, y los niños crecieron. Jacob era un hombre sencillo que vivía en tiendas. Esaú, Esaú, tu madre nos ha insultado. Y Esaú era un cazador diestro, hombre del campo, Génesis 25. Suficiente, trabajé todo el día, estoy cansado. ¡Nos odia! Suficiente, no escucharon. Son más insolentes cada día. Murmuran en el pozo y rumoran sobre mí. Di a Esaú que las envíe lejos. Las quiere bien. ¿Tú las quieres? No. No. No soportas mirarlas y te volviste ciego. No soporto oírlas y estoy sordo. ¿Ese es Esaú? La pase a contigo, padre. ¿Madre? ¿Es la voz de Esaú? Esaú. Quiero estar solo con Esaú. Muy bien, esposo. Siéntate cerca, hijo mío. Esaú, se acerca mi muerte. No estás más cerca que la última vez que me lo dijiste, padre. Conoces muy bien a tu padre, Esaú. Sin embargo, estoy viejo y enfermo. Y para que no haya ningún error, quiero que el pueblo sepa que tú serás el primero antes que tu hermano Jacob. Cuando me vaya, te daré mi bendición. Sal allá al campo. Caza algo. Y prepárame el delicioso guiso que me gusta. Luego tráemelo y te daré mi bendición. Bésame, hijo. Esaú siempre ha sido su favorito. No hay nada que hacer. Está todo por hacer. Sal, elige lo mejor del rebaño y tráemelo. ¿Quién enseñó a Esaú a hacer el guisado favorito? ¿Su madre? Lo prepararé. Tú se lo llevarás a tu padre y recibirás la bendición. Tú serás señor sobre Esaú. Pero cuando escuche mi voz sabrá que no soy Esaú. Su sordera lo evitará. Y si él me toca, lo sabría. Haz lo que digo, Jacob. Es de tu hermano. Su mejor y más costosa prenda. Yo se la guardé. De otra forma, las mujeres hititas la robarían. Ahora, dame tu brazo. Eres tú, Jacob. Soy Esaú, padre. ¿Es esa la voz de Esaú? Yo hice el guiso que pediste. ¿Tan rápido? Hace solo unas horas que saliste a casar. Dios me concedió éxito. Acércate a tu padre, hijo mío. Eres Esaú. Ven acá y bésame, hijo mío. Sí. El olor de tu túnica es el olor del campo. Te bendeciré. Recibe esta bendición. Que el pueblo te sirva. Sé, señor, sobre tu hermano. Y que se incline ante ti. No, 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 no. Padre, padre, no tienes una segunda bendición para mí, padre. Sabes que solo puede haber una bendición y es sagrada. Una vez dada, no puede haber marcha atrás. No hay nada que pueda hacer. Nada. Jacob, el señor, sobre ti. No eres culpable. Fuiste engañado. Reposa. Reposa, padre. Esperaré a la muerte de mi padre. Y luego mataré a Jacob. Esaú nunca me matará mientras mi padre viva. Tú no entiendes el poder que las mujeres hititas tienen sobre él. ¿Qué puedo hacer? Debes irte de aquí. ¿Pero a dónde? A Arán. A la casa de mi hermano Labán. No por mucho tiempo. Esaú se cansará de las mujeres hititas. Tiene buen corazón. El peligro pasará. Ve ahora. Y que el señor sea contigo, hijo mío. Y contigo, madre. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿Conoces a un hombre llamado Labán? Sí, conocemos a Labán. ¿Sabes en dónde está su casa? La que está allá es Raquel, su hija. Gracias. La paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿Eres Raquel, la hija de Labán? Sí, hija de Labán. Somos familia. Soy Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. ¿Hermana de mi padre? Debo correr a decirle. ¿Podrás esperar? ¿Y tu rebaño, prima? Yo puedo cuidarlo si tú quieres. Ahí está, Lea. Ese es Jacob. Es bello. Es hermoso. Más hermoso de lo que dijiste, Raquel. ¿Cuántas mulas tiene? Solo una, creo. ¿Y cuántos sirvientes? Ninguno vi. Es extraño. Su padre Isaac se dice que es un hombre rico. Y nuestro padre creo que lo destinará a esposo de una de nosotras. ¿De cuál? Bueno. Soy la mayor. ¿Qué es? Jacob, ¿planeas quedarte con nosotros un tiempo o seguir viajando? Abo Labán, que la foto no sonríe en su casa. Guardé esto para ti. Trabajo egipcio, como puedes ver, del más fino, para adornar a una novia en su boda. Cinco piezas para ti. ¿Qué te parece, Jacob? Es muy fino y es el precio justo. Mándalo a mi casa. Mi señor es un príncipe. Yo hubiera pactado con él un mejor precio. Deberás perdonarme, tío. Pensé que el hombre te conocía muy bien y valoraba muy alto tu posición para engañarte. Bueno, no me engañan con frecuencia, eso lo acepto. Ajá. Ahí están mis hijas. Lea. Bueno, ella sabe cómo regatear. Pero creo que tú prefieres a Raquel. Creo que la amas. Aun si la amara, ¿de qué serviría? No traje ninguna dote conmigo. Cierto, ese es un gran impedimento. Pero este puede ser superado. ¿Cómo? Digo, ¿cómo puede ser superado? Sirviéndome por siete años, con manutención y sin salario. Eres un hombre listo, Jacob. Podría sacarte buenas utilidades. Y así quedaría satisfecho el precio de la novia. ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto. Debes amarla mucho. Con todo mi corazón. Como dije antes, no suelen engañarme. Y Jacob sirvió los siete años. Génesis 29. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Una más! ¡Una más! Por favor. ¡Ven! ¡Arriba! 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 ¡Debo llevarte a tu esposa! ¿Mi esposa? ¡Mi esposa! ¡Vamos! Que el Señor te conceda muchos hijos. Raquel. ¡Lia! ¡Tranquilo! Me conociste anoche, ¿no lo recuerdas? Somos marido y mujer. ¿Cómo pudiste, padre? Me encerraron en la habitación. No me dejaron salir. ¡Me tomaste prisionera! ¡Yo que soy tu propia hija! ¡Basta, hija! ¡No, yo hablaré! ¡Me obedecerás! ¡Fuera! ¡No! ¡Dije que fuera! No es costumbre aquí que la hija menor se despose antes que la mayor. Debí saberlo. Solo se mencionó el precio de la novia. La novia no se nombró. No he roto nuestro pacto. En un sentido estricto es cierto. ¡Vamos! ¡Lea es una excelente mujer! Tiene ingenio, buen carácter. Es hermosa también. Y será una buena esposa. Establecete. Dale tu amor. ¡Saca a Raquel de tu ser! Eso es imposible y tú lo entiendes. ¿Debo enviarla lejos? No. Será infeliz. Espero que no la van. ¿Quieres a Raquel también? Sí. Y haré el mismo pacto por ella. Siete años. Muy bien. Pero debes jurar ante los dioses que no habrá engaño. No creo en ellos. Es cierto, ¿no crees? Juraré por mi propio dios. El único. Y puedes matarme si te engaño. Te casarás con ella cuando termine la semana de boda de Lea. Sí, tío. Es un pacto. ¡Raquel! Y así hizo Jacob. Cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Génesis 29. ¿Para qué serviría el enojo? Él tiene lo que quiero. Lo único que yo quiero. Sigo sin entender. Cuando venía hacia acá, tuve un sueño. Vi una gran escalera que se levantaba hasta los cielos. Los ángeles de Dios ascendían y descendían en multitudes enormes. Desperté y supe su significado. ¿Y cuál es? El cielo y la tierra están unidos. Dios vive entre nosotros sin conocerlo, sin verlo. Pero Él nos ve. Nos conoce. Lloré. De pena. Porque de forma cruel engañé a mi hermano. Por odio a mí mismo. Por temor. Porque Dios sabía los secretos de mi corazón. Hice voto de cambiar de forma, de ser un mejor hombre. Y Dios fue misericordioso. Abrió mi corazón para que yo pudiera amarte. Pero fue un castigo, Jacob. No tenías el precio. Fue una prueba. El engaño de tu padre es otra prueba aún más dura. Pero no fallaré. ¿Podrás darme tu perdón antes de que muera, hijo mío? Amé a tu hermano más que a ti. Lo confieso. No supe cómo evitarlo. ¿Me perdonarás? Aún lo amas más a Él, madre. Sí. Es cierto. Mira cómo he... sido castigada por ello. Yo ya nunca... veré... su rostro de nuevo. Nunca. Ve. Aún al morir. lloró por él. Que Dios te conceda muchos hijos. Esta vez soy yo. Lo has hecho muy bien. Con tu cuidado, mis rebaños aumentaron. Mucho más que los de cualquiera aquí. Pero ahora... es tiempo de pagar por tu trabajo. Es algo muy doloroso partir con dinero. Muy doloroso. No me pagues. Dame una parte del rebaño. Pero cómo hacer las divisiones. Confío en ti, como tú en mí. Pero... en los negocios siempre hay la sospecha del engaño... de cualquier lado. Puede ser muy simple, creo. Tómalo mejor. Todo lo que está sin manchas de color puro. Yo los otros. Los que tienen manchas. De esta forma las bestias mismas declararán por su color a quien pertenece. y no podrá haber engaño. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Qué estás haciendo, Yoreb? Estas bestias no son de color puro. Y son de Jacob. No, hermana. Hasta que el trato se ha jurado, son de mi padre. ¡Estás robándolas! ¿Qué no ves? ¡Te engañó de nuevo! Se están llevando todas las bestias manchadas a sus rebaños para que no podamos criarlas. Tendremos solo bestias de color puro que tendremos que dar a mi padre. Pon juntas dos bestias de color puro. Un macho y una hembra. ¿Cómo será su retoño? De color puro. No. Con frecuencia, tales bestias producen retoños con manchas. Lo he visto muchas veces. Y algo más. Los manchados son más duros. Se producen más. Su carne es más dulce. Su vellón más suave. Y su piel mejor. Por favor. Nos engañaste. Tu rebaño aumenta. Tienes hombres. Y también mujeres. Y sirvientes. Y oros. Y nosotros. Ya nada. Es tu propio juicio lento e indolencia lo que te ha engañado, Yorev. No yo. Yo mantuve el trato que hice con tu padre. Es engaño. Cuidado. Tengo hombres a mi mando. Más que tú y tus hermanos. Verás. Lo que dice es cierto. Mantuvo el trato que hicimos. Es un hombre mejor que yo. Nos ha engañado. Nos ha robado. Como roba a su hermano. Es un ladrón. ¿Qué puedo hacer? Solo mátalo y toma lo que tiene. Sí, sí que lo mate. Se fueron en la noche. Se llevaron el oro y el rebaño. Se fueron en la noche todos ellos. Se llevaron todo. Rebaños, el oro, todo. Podemos alcanzarlos padre. Sí. 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 Jacob, no pactes con el padre. Termina de una vez. ¿Qué trato me ofreces ahora, Jacob? Cumplí mi promesa cabalmente. Tus hijas y sus hijos. ¿Los matarías? ¿Por sus inútiles hermanos? ¿De qué te serviría tu riqueza, Labán? ¿Qué sería cuando viera su sangre correr por las rocas y mojar la arena? Sería nada. Regresamos a Hanan. No. ¿Te atreves a desafiarme? ¿Te atreves? Ahora debo ir con Esaú y pedir su perdón. Soy el sirviente de tu hermano, Jacob. Traigo regalos de él. ¿Qué quiere mi hermano conmigo? Quiere verte, mi señor. ¿Dónde está Jacob? Al otro lado del río. En el vado de Jacob. Di a mi hermano que lo veré aquí mañana. Al mediodía. ¿Cómo mande, mi señor? ¿Eso dijo? Sí, mi señor. Tiene hombres de lucha con él. Muchos de ellos. Trae a mi gente a este lado del río. Yo iré allá. ¿Cómo mande, mi señor? Me quedo contigo. No. Te quedas con los otros. Tengo que estar solo. Tengo que saber lo que Dios quiere de mí. Mi corazón me mueve a reconciliación con mi hermano, pero... mi cabeza dice que hay un gran peligro en ello. Que puede matarme. Y a ti. Y a los niños. A todos nuestros. A todos nuestros pueblos. A todos nuestros pueblos. Quédate aquí. Jacob, Jacob, Esaú, tu padre Isaac murió. Esaú. Guárdalo. Por derecho es tuyo. ¿Cómo puedes perdonarme, Esaú? Estuve con nuestra madre cuando murió. Pude ver su pena. Vi el precio que pagó. Y eso bastó. Guárdala. Y habitó Jacob en la tierra de Canaán. Y amaba a Jacob a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Génesis 37. ¿No es hermosa? Miren el color. Qué bonita. Tóquenme el tejido. Ve, Camila. Vámonos. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Qué piensas de mí? ¿No estás orgulloso de ver a tu hermano en una túnica tan fina? Me queda tan bien. Vean qué fina es la tela. Los colores. Mírenme. Padre. Ah. ¿Por qué favoreces a José sobre tus otros hijos? Me pueden decir de mi túnica. ¿Me lo hago? Puede haber verdad en lo que dices, Judá. Tiene dones que yo respeto. Pero tal vez Benjamín sea mi favorito. Es el más joven. Su madre murió, pero parece que está viva en él. La verdad es que los amo a ti y a tus hermanos, no menos que a Benjamín y a José. Y que hablas tonterías, Judá. No, no será necesario. Crecerás y serás muy hermoso. Ven a ayudar a tu madre. Tuve otro sueño anoche, padre. ¿Tenemos que oírlo? Dinos, José. Vi al sol y a la luna y a once estrellas. Y todos se inclinaban ante mí. La interpretación es esta. La interpretación es bastante clara. No me gusta ese sueño, José. Que tu familia deba inclinarse ante ti es algo en verdad indecoloso para un hijo mío. Gastas tus fuerzas por nada, Rubén. Te digo que está seco. Debemos ir a la pose en Siquem. No seas tonto. Las bestias necesitan agua. Las bestias necesitan agua. Es mediodía, Siquem. No piensas más que un burro. ¡Simeón! ¡Alto! Déjalo que venga. Deja que venga el tonto. ¡Ya basta, Judá! Miren. Nuestro amado hermano. La paz sea con vosotros. La paz sea contigo, José. Mi padre me envió a ver si estaban bien y llevarle noticias. Como puedes ver, hay sequía. ¿Sequía? ¿Qué sequía? Hay agua en Siquem. ¿Ves, Rubén? Te corrigen. Váse aquí, hermano. ¡El pozo! Está seco. ¿Ah, sí? Mira. Está mojado. No es que esté seco. Está bloqueado con arena de tormenta. Me asombra tu ignorancia. Baja el pozo y cava un poco. Llegará en abundancia. Tú lo cavarás. El pozo. ¡Váthalo! ¡No! 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 ¡Ya prendan atención! ¡ Ah! ¡Caminen! Tratante de esclavos. ¡Caminen! José. ¡José! ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con él? ¡Tú! ¡Lo mataste, hermano! ¿Dijiste matarlo? ¿Qué beneficio traería matarlo? Un tratante de esclavos pasó por aquí. Iba para Egipto. ¡No! ¿Y qué vas a decirle a nuestro padre? Que una bestia salvaje atacó a nuestro hermano y se llevó su cuerpo para devorarlo. Solo encontramos... esto. No. ¿Traicionarías a tus hermanos, Rubén, en favor de ese malcriado? Es verdad. ¡Contesten! Es verdad, padre. ¡Caminen! 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 Mina! ¡Egipto! ¡Déjenme conmigo! En el principio ¿Uno regresa a un señor Putifar? Una rareza, un hebreo de las tribus de los ovejeros del norte Rápido de pensamiento, como todos los de su pueblo Y para hacer de él un esclavo excelente Una vez que mi señor haya vencido su infernal orgullo Una rareza es Es bien sabido que estos ovejeros Desdeñan vender a los de su sangre en esclavitud Hay paz en el norte, no puedes ser un prisionero de guerra ¿Cómo te hiciste de él? Yo lo compré a sus propios hermanos ¿Tienes pruebas? Lo encuentro muy extraño No gastaré mi dinero en donde hay duda de título legal Esta es la prueba Las marcas de sus hermanos ¿Cómo puedo estar seguro? Es cierto, mi señor Mis hermanos me han vendido Son sus marcas El esclavo habla No solo Bien, esposo, ¿compraste? Algo inusual. Un hebreo. Ese joven buen mozo, ¿no crees que es un error? ¡Es todo! ¿Cuánto más falta? Hay otras dos. Necesito dos más. Está bien, salud, ya voy. ¡Madín! ¡Toma, súbelas! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! Honesto Solo un tonto se las habría guardado ¿Crees que era una prueba? Es claro que no eres tonto Eso no prueba honestidad La honestidad está escrita en los ojos del hombre Este vino sabe a... estiércol Yo... noté que el vino se almacena al aire, mi señor Lo es Sí, bajo el calor total del mediodía Tal vez por eso esté ácido Soy capitán de la guardia del faraón, el rey de reyes mismo Exige demasiado de mí Y tengo poco tiempo para ver el manejo de mi casa Los registros y cuentas de mi hacienda ¿Qué trabajo hacías antes de que te vendieran? Como todo mi pueblo atendía a los rebaños de mi padre Pero aprender era lo que quería Aprender Qué bien Muy bien Ve a la cocina, ahí te alimentarán José, ¿por qué te vendieron tus propios hermanos? Por celos Soy injusto para ellos Los enojé La falta en parte es mía Vete Parece que fue una ganga Sabe leer, escribe, calcula Y... es honesto Una ganga Es verdad Tienen que venderse hoy, pero no ganaré nada Mis ovejas dan poca lana Y su carne No es buena ni para los perros En cuanto a... Las cabras Sus pieles no sirven Y no dan leche Ellas tienen buenos pastos Los mejores Entonces la falla está en la crianza Si mi señor comprara buenos carneros La calidad del rebaño mejoraría Y las ganancias también Aquí está tu dinero Dime, el señor Putifar no ganaba nada de sus bestias Ahora Dime tu secreto Sé de hombres que pagarían un buen precio por él Mientras sea el esclavo de mi señor No soy quien para vender Escuchen Todos los de mi casa Desde hoy José Tiene autoridad sobre ustedes Lo obedecerán En todas las cosas Como si fuera yo Todo lo que tengo Se lo entrego a él Para ordenar y dirigir Como él lo decida No responderá ante nadie Salvo ante mí ¿Entendieron? Sí, mi señor José Mi esposo está en palacio Los sirvientes no dirán nada Espera un momento Y luego ven a mí Señora, no puedo Eres hermoso, José Excepcional No puedo ser la primera en decir eso Tal vez no ¿Y tú? ¿Nunca deseas a una mujer? Claro que sí Te lo ruego No puedes hacer esto ¿Crees que puedes desafiarme Porque tienes el favor de mi esposo? Sigues siendo un esclavo Te destruiré cuando quiera Hazlo Mejor eso que traicionar a mi Dios y a mi padre ¡José! José José Perdóname Perdóname, hablé por enojo Dime de tu padre Su nombre es Jacob, ¿no es cierto? Sí Es viejo ahora Pero fuerte aún Lleno de amor y vigor Conoce más a Dios que cualquier otro hombre Desde que era un niño ha tratado de enseñarme eso Ha tenido éxito Esta separación debe ser difícil de llevar Así es Es lo que más extraño No desesperes No desesperes Espera un poco Y luego ven a mí ¡Gracias! ¡Gracias! José, ven ¡José! ¡José! Es mentira ¿Cómo puede ser mentira? Esta túnica ¿No se la diste tú mismo? ¿Y cómo es que yo la tengo Si lo que digo es mentira? Te digo que quiso tomarme a la fuerza Y cuando resistí Corrió por temor ¡Mira! ¡José! ¡Ponte de pie! ¡Está andando! ¡Camina! ¡Ata! ¡Levántate! ¡Levante! ¡No estás! ¡Camina! ¡Llévenlo a su celda! ¡Vamos! ¡Acostúmbrate! En un tiempo no la sentirás Nunca imaginarás lo que yo fui Ay, no, iba otra vez Fui jefe de coperos Del faraón mismo Del rey de reyes Pero tenía enemigos Que envidiaban mi posición Estaban cansados De tu labia interminable Hablaron en contra mía Con el faraón Mentiras muy venenosas Pero él les creyó Soy un hombre inocente Sí, todos somos inocentes aquí No, no, no 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 ¿En dónde está tu dios ahora, José? José, tal vez tú puedas ayudarme a interpretar este raro sueño Soñé que veía una parra con tres ramas Crecieron, florecieron y maduraron en racimos de uvas La copa de mi faraón estaba en mi mano Y yo apreté las uvas y el jugo cayó en la copa ¡Silencio! ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Camina! Ya no tendrás interpretación, jefe de coperos Estas son mis bestias Las atenderás A cambio tendrás privilegios Dormirás tú solo, buena comida Puede haber otra forma de que mi señor se enriquezca Como gobernador, mi señor puede poner a los prisioneros a trabajar y guardar las ganancias del trabajo Bien Como tienen hambre y están enfermos, están débiles para el trabajo Y mi señor no ganará nada de sus esclavos Si les das buena comida y un lugar limpio donde dormir, mi señor ganará mucho ¿Te atreves a criticarme? ¡Llévenlo! El faraón descubrirá tu inocencia y hará que te liberen Esto pasará en tres días Esa es la interpretación de tus sueños Gracias, José Está bien Quiero una ganancia rápida Esto es tuyo Puedes usarlo Si puedo lavarlo, prefiero usar esto, mi señor ¿Para qué? Para que el señor no me castigue de nuevo por mi vanidad Tres días exactos José, este poder tuyo, ¿de dónde viene? Te deseo el bien, mi amigo No me olvides ¿Para qué te pago? Te pago para resolver el misterio de mis sueños Para que no me asusten o torturen Ni me roben mi descanso ¿Y de este sueño no me dices nada? ¿Por qué? Señor ¡Silencio! ¡Majestad! 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 Conocí a un hombre Que interpreta sueños Aquí está Creo que es más reciente No, estás equivocado Aproximate a su majestad Levántate Me dicen que interpreta sueños A veces, majestad Si Dios lo desea Este es mi sueño Vi a siete vacas gordas Llegar al Nilo a beber Estaban bien comidas Y hermosas de ver Luego vi siete vacas Flacas De aspecto feo Con los huesos pegados a la piel Sus ojos Malignos Y luego Las flacas Devoraban a las gordas Con sus dientes sucios Desgarraban su carne Hicieron sus huesos Polvo Y los devoraron Y lamieron su sangre Bueno ¿Bueno? Esta es la interpretación Las siete vacas gordas Son siete años De abundancia Las siete vacas flacas Son siete años De sequía y hambruna Que seguirán Todos los granos De los buenos años Serán comidos Igual que las vacas flacas A las gordas Y Egipto Tendrá hambre Majestad Aún puedes salvar A su pueblo de la hambruna ¿Cómo? En cada uno De los buenos años Tome una parte De la cosecha Y guárdela Imposible Grandes construcciones Tendrían que hacerse Y cuidarlas Miles de ellas Además Conozco a mi pueblo Mentirían todos ellos Se puede Majestad Un hombre puede hacerlo Si tiene buen juicio Discernimiento Y diligencia Y le diera el poder Poder Tienes el poder De interpretar sueños ¿Qué artes Utilizas José? Ninguno Majestad El poder Es el poder De mi Dios Yo no puedo Mi señor Su majestad Acierta Es imposible No lo sé Como jefe De ministros De su majestad Sé que es imposible Putifar Dime lo que sabes De este hombre Dime lo que sabes De su majestad 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 A este hombre Doy todo el poder En Egipto Abajo de mí En señal de ello Pongo este Anillo En su dedo Será su nombre Sabnat panea Él es su amo Salúdenlo Se cumplieron Siete años De abundancia Y comenzaron Siete años De hambre Como José Había dicho Génesis 41 Fuimos más allá De Siquem No hay nada Los pozos secos Aún el río Tendrán que ir Hasta Egipto Todos Juntos Y allá hay comida Que pueden comprar ¿A qué precio? ¿Qué importa el precio, Judá? Tenemos oro de sobre Y no puedes comerlo Tienes lengua rápida, Benjamín Muy rápida Para sus años Ah Espera verme Regateando con los egipcios Simeón Tú No irás Todos juntos Mi padre dijo Eres muy joven, Benjamín Soy más joven Que mis hermanos Pero más juicioso Te quedas Eres muy indulgente Eres muy indulgente con él, padre Mi señor Mi pueblo muere Ruego a mi señor Me venda comida Para que vivan Y no mueran de hambre ¿Él tiene el precio? Sí, mi señor Entonces compra Lo necesario Mi señor es grande Y misericordioso ¿Tí de dónde vienen? De la tierra de Canán En el norte Mi señor Safnat Panea Yo creo que son espías ¿Espías dijo? Sí Espías que vienen a ver Si la tierra está cubierta De abundancia o de hambruna Si Egipto será fuerte o débil No, mi señor Somos honestos Los hijos de Jacob Hay sequía en el norte Queremos comprar comida Para nuestro pueblo Que tiene hambre Traemos oro Los pastores de montaña No pasan hambre Son muy cautos Deben ser espías No, mi señor Le juro que somos honestos ¿Y su padre, Jacob ¿Está vivo? Así es, mi señor ¿Cuántos hijos tiene? Once, mi señor Once Solo veo diez Nuestro hermano Benjamín Es un niño Muy joven Para hacer el viaje Les venderé comida La suficiente Para cubrir necesidades inmediatas Y su pronto regreso a Egipto Cuando regresen Para probar su honestidad Traerán al muchacho también Tú Tu nombre Simeón Mi señor Tómenlo Se quedará aquí como garantía Si no vuelven con el niño Morirá ¿Entienden? ¿Qué estás haciendo? No tenemos que comer Debemos tomar para hacer pan Estamos lejos aún Debemos tomar fuerzas Rubén Nos devolvieron el dinero Alguien cometió un error aquí Es muy claro que esto no fue un error Lo hicieron para que los egipcios Nos llamen ladrones Es una trampa No enviaré a Benjamín Padre Silencio Mi hermano Simeón morirá Si no me envías ¿Y si te envío? Y ese egipcio Te daña Mi pelo blanco Por el dolor Irá a la tumba Ya todos me odian Porque tú me favoreces Vas a hacer que me odien más Debes enviarme Debes Mi señor Están comiendo Están comiendo Aunque sin gran apetito Excepto el niño De pie, de pie ¿Es el muchacho? Es Benjamín Mi señor Sí Es igual a sus hermanos Aquí no hay engaño Se cometió un error Cuando estuvimos aquí Sí, ya lo sé Sí fue un error Estás bebiendo de mi copa Benjamín Es muy fina Mi señor Nunca vi nada igual El faraón en persona Me la dio ¿Ah? Probaron ser honestos Tomen lo necesario Y vayan en paz Rubén El vino Vamos a comer Sí, tengo hambre Comamos Hermanos ¡Se me odio! ¡Se me odio! ¡Se me odio! ¡Se me odio, hermanos! ¡Se me odio! ¡Suscríbete! ¿Así que pagan la generosidad de mi señor con traición? ¿Pagan con mal el bien? Mi señor, juro por el dios de mi padre, somos inocentes Tú tal vez, y tus hermanos Pero el muchacho, ¿cómo puede ser inocente? Juro que lo soy ¿Y quién la ocultó? ¿Mis sirvientes? ¿Fui yo? ¿Quién fue? El caso es claro Tú y tus hermanos pueden llevar lo que compraron a su país El muchacho se quedará como mi esclavo No, no, señor Benjamín, no Mi señor, te ruego que lo dejes ir Tómame en su lugar Su pérdida mataría a mi padre Hubo otro muchacho José Se perdió ¿En dónde se perdió? En el desierto Las bestias lo devoraron La pena de mi padre fue terrible Quítele a Benjamín y el dolor lo matará Es un buen hombre De los mejores Sabio y gentil a su forma Salgan No mientas Tu hermano José no murió Tú y tus hermanos lo vendieron en esclavitud Aquí está la nota de la venta Prueba escrita de su traición ¿Cómo llegué a poseer la dirán? ¿No adivinan? Rubén Simeón Soy José 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 Soy su hermano Mi madre fue Raquel Mi padre Jacob luchó con Dios mismo en el vado de Jacob No Sí, así fue Rubén ¿Cómo sabría esto? Si no fuera José Ah, no No tengas miedo No podría dañarlos Sé que Benjamín es inocente Mis sirvientes pusieron la copa en el saco No tiene nada que temer ¿Lo ven? ¿Ven? Los perdono A todos ustedes ¿Cómo puedes perdonarnos? Fue de Dios el propósito Me trajo aquí para que salvara al pueblo de mi padre de la hambruna Simeón José Rubén Todo está bien Todo estará bien Judá Judá Es un gran hombre Quiero que vayas con mi padre Y le digas que su hijo José está vivo Dile que traiga a su pueblo acá a Egipto Que aquí podrán vivir Benjamín José Dile que te lo pasara ¡Venga! Hecho ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! Existe ¡Vamos, guapo! ¡Vamos, guapo! Padre José Hijo mío Mi hijo Mi hijo Mi amado hijo Se quedarán aquí en Egipto Y vivirán conmigo Yo Te entrego La vara de Abraham Padre Hermanos Murió José Todos sus hermanos Y toda aquella generación Entre tanto Se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Éxodo fumo Pronto serán más numerosos Que tu propio pueblo Majestad Van a aplastarnos Su majestad Debe ser aún más severo Con ellos ¿Cómo? Los hago sufrir Y los soportan Tomo su oro Y producen más Los oprimo Y ellos florecen ¿Qué hago? De cada familia Quita a los hijos varones Cuando nazcan Y mátalos Nada más servirá Majestad Así sea Así sea Mi nombre es Amram Ella es mi esposa Yogebed Mi hijo Aarón Y mi hija Miriam ¿Y su otro hijo? Dios no nos ha bendecido Con otro ¿No? La gente dice Que tu esposa Estaba encinta Y ya no lo está Por lo tanto El niño nació Fue un varón No ¿La gente mintió? La gente no dijo nada No tengo otro niño Regresarán Es inútil Yogebed Alguien hablará Lo encontrarán Lo encontrarán Lo encontrará Lo encontrarán Lo encontrarán Claro Lo encontrarán Hab Bale butt Eso Salt Lo encontrará Tod hay meto Un bebé ¿Qué hace un bebé aquí? Llévalo a la orilla Sí, mi señora Un bebé hebreo Debemos entregarlo a los soldados de tu padre Juramos informar de estos niños Es hermoso para cuidarlo Ve cómo deja de llorar cuando lo toco Me quedaré con él ¿Desafiarás las órdenes? ¿Quién mejor para desafiarlas que la hija del faraón? ¿Y cómo mi señora alimentará al niño? Pagaré una nodriza ¡Mi señora! ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a entrar aquí, niña? No sabes que está prohibido Se ve una mujer que lo alimentará También es hebrea ¿Estás segura que lo hará? Segura, mi señora Muy bien Le pagaré Tendrá mi protección Mi señora es muy buena Pero hay una condición Cuando el niño haya crecido Lo traerán a mí Él vivirá conmigo Y será como un hijo mío ¿Sabiendo esto, crees que estará contenta de alimentarlo? Estoy segura, mi señora Es un pacto entonces Su nombre será Moisés Porque de las aguas yo lo saqué Mejor que hubiera muerto Padre En cuanto a ti, Miriam Salirte sin decir nada Estábamos locos de angustia Conozco tu corazón, Yogebed Es un corazón amante Cuando llegue el tiempo de entregar al niño Se romperá en pedazos Como si muriera Eres un buen hombre, Amra Oras todos los días No lo conoces Él está en esto Esto no te traerá más que dolor y pena Es hermoso, mi señora Mi señora, el niño Moisés ¡Qué niño tan buen mozo es! ¿Sabes que vivirás conmigo aquí, Moisés? Yo no tengo hijos míos Tú serás mi hijo Te amaré y cuidaré como tu propia madre Lo prometo ¡Bájalo con cuidado! Moisés, te mandó llamar tu madre Sí, Majestad Te veré después Iré después, Majestad Bien Un perfecto parecido Muy impresionante, Majestad Pero con el tiempo ¿No lo borrarán la lluvia y el viento? Solo la piedra más dura y resistente Ha sido usada en la construcción, Majestad ¿Para perdurar mil años? ¿Mil? Diez mil, Majestad ¡Más! ¿Cómo puedo callarme? Cuando veo como el faraón persigue Y esclaviza a este pueblo Ellos son mi pueblo ¡No! Todo lo que yo tengo Te lo debo a ti, madre Pero ¿Cómo olvidar Que yo nací hebreo? Que tengo un hermano Y una hermana que son hebreos ¡Ponte de pie! ¡Ahora! 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 Está muerto ¿Qué está pasando ahí? Murió, Majestad ¿A manos de quién? Moisés ¿Tú hiciste eso? Solo quise darle una lección, Majestad ¿Qué lección? ¿Que la vida de un egipcio vale menos que la de un hebreo? No puede quedarse sin castigo Mi señor Moisés disfruta de gran posición Pero no fuera de la ley Asesinó La ley, Majestad Sí, sí ¡Aprécenlo! ¡Aprécenlo! ¡Dénganlo! ¡Deténganlo! Cuidado Sí ¿Quién viene? Saca a estas bestias arnosas de aquí Ahora mismo ¿O las tomaremos? ¿Por el precio del agua que tomaron? Mi padre ha pagado a tu señor por esta agua Pagó Una cierta suma, sí Pero no basta Él pagó lo que se pactó Mi padre aceptará pagar más Pero ese asunto deben arreglarlo entre ellos Vete ahora Mujer O tomaremos Más que tus bestias Mi amigo tiene gusto por Otra clase de carne Es un hombre fuerte, no lo detengo ¿Qué tan fuerte? ¿Así de fuerte? Dí a tu padre, Yetro Que mi señor exige un mejor precio por el agua Mis hermanas y yo estamos en deuda, señor ¿Cuál es tu nombre? Séfora Séfora ¿Has viajado mucho? Viajé mucho ¿Y tu destino está lejos? No he tenido destino Hasta ahora Hubo un tiempo en que este señor menor Se hubiera arrastrado en su vientre ante mí Fui alto sacerdote de estas tierras de Madian Con poder de vida y muerte sobre el pueblo Es un truco, ¿no? Romper la piedra se hace por arte No a la fuerza Sí Todo es un truco Pero te estoy agradecido Señor, mis hijas son preciosas Son mi riqueza Y todo lo que ahora deseo como riqueza Es verdad Mi padre era un hombre rico Recuerdo la gran casa en que vivíamos El templo en que regía Los ídolos El pueblo traía sus ofrendas de piedras preciosas y oro ¿Y a todo renunció? ¿Por qué? Fue cuando mi madre murió Vio que los ídolos que adoraba eran falsos Supo que los dioses no tenían poder Es cierto Los ídolos son falsos Pero hay un dios, Sephora Lo dudo Hay un orden en los cielos, Yetro ¿De dónde viene? Debe venir de Dios ¿Qué puede saber un hombre de un dios tan poderoso Para hacer todo esto? Nada Un hombre sabio, si puede ser feliz Debe estar contento Con el amor de una mujer El gozo de una familia Y la libertad de los montes No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es su nombre? ¿Qué responderé? Yo soy el que soy Pero si ellos no me creen Y si dicen No fue Dios El que te habló La vara que tienes en tu mano Échala en la tierra Échala en la tierra Tómala por la cola Por esta señal Por esta señal Ellos te creerán Yo no sé hablar No tengo elocuencia No tengo elocuencia Yo estaré contigo Yo daré rapidez a tu lengua Y elocuencia a tu habla Señor, te suplico Envía a otro Enviaré a tu hermano Aarón aquí Él hablará por ti Ya no hay peligro, padre El viejo faraón murió Y su hija La que me sacó De las aguas del Nilo A quien llamé madre Murió también Debo ir Ven Moisés Moisés Aarón Hermano La vara de Abram 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 Aarón La vara de Abram Esa es tal y el Que la escucha De retrava De cari Encuentos Me pides que deje ir a tu pueblo Dices que tu dios lo manda Así dices que es poderoso Pruébalo Muéstrame una señal de su poder Toma la vara Y échala a la tierra Eso es Pruébalo Pruébalo Ese fue un truco, majestad Ardid de mano La criatura se droga para hacerla dócil Observa, majestad El hechicero hace un movimiento Así, con la mano izquierda Un truco, majestad Son hechiceros baratos Su dios no tiene poder Rehuso lo que piden Por eso tú y tu pueblo pagarán un espantoso precio Una plaga descenderá sobre Egipto Y va a asolar tus tierras Y va a asolar tus tierras He aquí Un milagro de Dios Conocerás la ira de Dios Más hechicero Más hechicería, Moisés Ten la vara Y con ella toca las aguas del Nilo Más hechicería, Moisés ¿Lo ves, majestad? No es sangre Es fina arena roja Si no permites salir a mi pueblo Que pueda adorar a Dios Mi Dios enviará plagas de moscas A ti y a tu pueblo ¿Qué dices a esto? Primero el Nilo se vuelve rojo Luego viene una plaga de ranas Es una consecuencia de la primera Luego zancudos Y moscas Nuestros dioses tienen más poder Todavía tenso ver veces contra mi pueblo Y no lo dejas ir Es un eclipse, majestad La luna oculta la luz del sol Pasará en poco tiempo ¿Ahora qué dices, majestad? No dejaré que se vaya a tu pueblo Nunca dejaré que se vaya a tu pueblo Entonces oye lo que Dios dice Yo saldré por en medio de Egipto Y todo primogénito en esta tierra morirá Desde el primogénito de la bestia Hasta el de la sierva que está en el molino También el del faraón que se sienta en el trono Y habrá un gran clamor Como jamás se ha percibido Ni volverá a escucharse Al anochecer Deben tomar unos hisopos Y mojarlos con la sangre de un cordero Y con ellos toquen los postres de la puerta Y el dintel Dios pasará sobre sus casas Y ningún daño sufrirán ¡Suscríbete al canal! ¡Santo faraón! ¡Tu hijo ha muerto! ¡Déjalos ir! ¡Quítalos de mi vista! ¡Déjalos ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Debes perseguirlos, Majestad. Destruirlos. No puedo. Si puedes. Están cruzando el desierto. Van hacia el mar. ¿Hacia el mar? Sí. Son tontos. Ellos no ven que es una trampa. ¡Gracias! ¿Cómo oponerme al poder de su Dios? ¿Cómo se oponen contra el poder de tu ejército? La sangre inocente de tu hijo clama venganza. ¡Destruyelos, Majestad! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cuántos son, Joshua? Un ejército. Debemos regresar al desierto, luchar en lo abierto. Es la única forma. Aquí con las espaldas hacia el mar perderemos. Los dioses de Egipto tienen poder también, gran poder. Su venganza será terrible. ¡Nos destruirán! ¡El faraón será misericordioso! ¡Nos salvará! ¡Regresaremos a nuestras aldeas! ¡No lo escuchen a él! ¡Confíen en Dios! Quédate conmigo, Aaron. Dios nos dio un trabajo que hacer juntos. ¡No lo escuchen a él! ¡Confíen en Dios! ¡Confíen en Dios! ¡Franco! ¡Vamos a prisa! ¡Vamos a prisa! ¡Vamos a prisa! ¡Gracias! ¡Marche! ¡Todos juntos! ¡Marche! ¡Marche! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué te pasa, Jehová? ¡Debemos ir o morir! ¡No hay nada que temer, madre! ¡Esto es obra de Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Marche! ¡Marche! ¡No! ¡No! ¡No puedes! ¡Regresa! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Venganza! ¡Queremos venganza! ¡Da la orden! ¡Sigan! ¡Sí! ¡Sí! ¡Destruyanlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprisa! ¡Madre! ¡Madre! Tú pudiste creer cuando no había esperanza Cuando otros se hicieron a un lado Cuando todo era desesperación Te asiste la fe ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Proténganse allá! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Proténganse! 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 ¡Hárvile en los equipos! ¡Vamos! ¡Hárvile en los equipos! ¡Aprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señorlos! ¡Proténganse! ¡Proténganse! ¡Gracias! 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 ¡Hija! Supe las maravillas que tú y tu hermano hicieron en Egipto. ¿Las historias llegan tan lejos como Madian? Hasta el fin de la tierra, diría yo. Fueron trucos, Jetro. Todos ellos deben haber sido. Lo dudo. ¿Dudas? Las leyes que hacemos para nosotros son triviales, superficiales, perecen rápido. Pero las leyes que vienen de Dios... ¿De Dios, Jetro? Sí. Las leyes de Dios... ...perduran para siempre. Voy a subir. No lo olvides. Que nadie se aproxime a la montaña. Nadie. No debes temer. Tengo miedo de que sin ti, a mi lado falle. Aiting. Vamos todos. Hablaremos con Aarón. ¿Qué quieren? ¿Dónde está Moisés? ¿Por qué no regresa? Ya vendrá Su Dios lo abandonó Y él nos abandonó No Ahora los dioses de Egipto se vengarán ¡Tontos! Dios hizo un paso por el mar para salvarlos Ha hecho que el agua fluya de las rocas para que ustedes beban Ha enviado su maná del cielo para que ustedes coman ¿Qué más pruebas necesitan de su poder? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está? No respondes ¡No responde! Yo digo que debemos poner un ídolo para pacificar a los dioses de Egipto ¡Seremos destruidos! ¡Sí! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡No! ¡Escúchenme! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿De dónde sacarás el oro para hacerlo? Del pueblo Cuando tengan el oro ¡Búscame! Es un error El pueblo no renunciará a su oro Me darán tiempo El oro de mi familia Debes ponerle un alto a esto Debes detenerlo ¡No! 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 Esta es la ley de Dios ¡El Dios que han profanado! Señor mi Dios Este es un pueblo necio Este es un pueblo necio Pero desde el fondo de mi alma Ruego perdones Nuestras iniquidades y pecados Y que nos tomes como tu herencia Señor Señor si he merecido favor ante tus ojos Te ruego que les concedas esto Si no es así Bórrame a mí Del libro que has escrito Estos son los mandamientos De Dios Nunca tendrás dioses ajenos a mí Y tampoco te construirás para ti Ningún ídolo Ni te inclinarás a adorarlo No usarás en vano El nombre Del Señor tu Dios Observa el día del sabat Y santifícalo Seis días trabajarás Pero el séptimo día Es para el Señor Honra a tu padre y a tu madre Para que tus días se alarguen Y todo vaya bien en la tierra que te daré Tú no matarás Ni cometerás adulterio Ni hurtarás No hablarás contra tu prójimo Falso testimonio No codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su casa Ni su sirviente Ni su buey Ni cosa alguna Que sea de él Porque hemos vagado por el desierto Cuarenta años, Josué Porque el pueblo se rebeló contra el Señor Sí El pueblo pecó Yo también pequé Cuando el Señor habló conmigo En Madian Desde el arbusto que se quemó sin consumirse Dudé de él ¿Por eso te castiga ahora? Sí Y eso es justo Lo acepto No puedo ir contigo ¿Qué nos guiará? No No No, yo no soy digno Es la voluntad de Dios No, yo no soy digno charos debido a mis temas Todas las parejas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!